¿Es aquí? Estamos en la dirección correcta. En la placa de las puertas ponen Madarami. Eh, toca tú el timbre. Yo no sé caer a las paredes cuando lo haga, ¿verdad? Que nadie estornude o derribar en una casa, ¿vale? ¿Quién es? El maestro está... Soy Totokami. Ahora mismo voy. Vaya, hay gente viviendo aquí. Takagami, Tamaki, Tamaki. Pues el de los dos también habéis venido. Oye, lo sentimos, pero no estamos aquí para hablar de lo de ser modelo. Tenemos que hacerte una pregunta. Es cierto que Madarami está plagiando cosas y también abusa a la gente, ¿no? ¿Hablas en serio? Lo hemos leído en internet. ¿Esto? Parece que se le ha cambiado el color de camiseta, si os habéis fijado. Está loco este tío. ¡Asurdo! Solo es un plagio ridículo, pero ¿lo del abuso? Si odiara tanto a los niños como para hacerles daño, nunca aceptaría pupilos en su casa. Yo vivo aquí y estudio con él, y os digo que no es cierto. Así que no os quepa dura. Se enfadó un poquito. Podrías estar mintiendo. Esto... Es una disfarate. El maestro me acogió y crió cuando no tenía familia. Gracias a él, soy el hombre que veis ahora. Lamentaréis ese día que si continuáis poniendo el ridículo al hombre, al hombre que debo la vida. ¿De verdad piensas eso? ¿Suzuke? ¿Qué ocurre? Te he oído gritar. Esta gente le está insultando con rumores infundados. Perdónalo, Suzuke. Habrán oído malos rumores y han venido preocupados por la seguridad de su amigo. De acuerdo, maestro. Bueno, hasta yo dudo de que un anciano con cascarrabias como yo pueda caer bien a todo el mundo. Esto no es lo que queríamos decir. Lamento entrometerme en vuestra conversación. Pero la verdad es que tengo vecinos. Os importaría bajar el volumen. Ahora, con vuestro permiso... Eso ha sido poco educado por mi parte. Lo siento. Ya sé. Creo que podréis creer al maestro si hubiese ese cuadro. Es su primer trabajo, además de su obra más emblemática. Se titula Sayuri. ¿Sayuri? Este fue el cuadro que me inspiró en convertirse en artista. ¡Qué bonito! No entiendo mucho de arte, pero incluso yo puedo ver que es impresionante. La primera vez que te vi, sentí la misma emoción que cuando vi este cuadro por primera vez. ¿A mí? Deseo alcanzar una belleza como esta. Creo que dibujarte a ti me ayudaría a cumplir mi sueño. Te lo ruego, considera seriamente mi oferta. Lamento que hayáis perdido vuestro tiempo viniendo hasta aquí, pero hoy debo ayudar a mi maestro. Espero que podamos hablar de esto más adelante. Con vuestro permiso, tengo que marcharme. Estos dos parecen unos tíos legales, ¿no? Puede que el madame del que oímos hablar en momentos sea otra persona. Ope, justo cuando creíamos haber encontrado un nuevo objetivo. Por cierto, ¿qué dice el metanaz? Oye, la aplicación. ¿Estaba escuchando nuestra conversación? Esta pantalla significa que Madarame también tiene un palacio, ¿no? ¿Pero por qué? Madarame, plagio y luego cuchitín. Eh, parecen ser las palabras clave. ¿Ahora, en serio? ¿Qué coño está pasando? ¿Es posible que un viejo como él tenga un palacio? Tenemos el nombre y la ubicación de la persona. Ahora solo queda que Madarame cree que es este cuchitín para poder entrar en su palacio. Es como Camusida, creía que el instituto era su castillo. Efectivamente. Pruebas a decir cosas, a ver si lo adivinamos. ¿Pero adivinarlo así, de la nada? ¿Y si empezamos con castillo? No hay candidatos encontrados. ¿Y qué tal prisión? No hay candidatos encontrados. ¡Qué fastidio! ¡Cárcel, almacén, oficina de orientación! Ya que estamos, también podemos decir granja. No hay candidatos encontrados. ¡Nada! Deberíamos volver en otro momento. Un edificio relacionado con artistas. Si lo pensamos con ese enfoque, ¿qué podría ser? Escuela de arte, una tienda de material artístico, un museo. Un museo, ¿no? Iniciando navegación. ¡Hala! ¿En serio? Oye, ¿cuándo has activado el navegador? Me has pillado por sorpresa. No tenía más opción, parece que sencillamente acertamos de potra. Y si no hubiéramos dado cuenta, me hubiera perdido y me hubiera pillado un enemigo. Te habrías dado cuenta cuando vieras que estabas dando a dos patas. Entonces, ¿tú también puedes entrar en la metaverso sin darte cuenta, Morgana? Sí, las diferencias son muy sutiles. En un lugar de convocada distorsión cognitiva... Olvítate de eso. Mira. ¿Realmente ese cuchillo es una especie de museo? Echemos un vistazo. Es tan extravagante hasta el punto en el que resulta de mal gusto. Es un museo, ¿no? ¿Esto es de Mara a mí? Bueno, un palacio es un mundo fruto de un ambiente retorcida en el deseo. ¿Recuerdas el castillo de Camusida? Pero las obras de Mara a ella que se exponen en el museo. Su exposición fue popular y la gente ya lo respeta. Entonces, ¿por qué fantasea con un museo? Sí. Tienes un punto. Y no parece estar relacionado con plagio ni abuso. Investigamos un poco. Estar aquí, quietos, dándole al coco no servirá de nada. Cierto. Por cierto, ¿no es un museo un lugar ideal para la ladrónia fantasma? Puede que también haya trampas. Sí, todos los fans de ese viejo eran muy fuertes. Eso no tiene nada que ver con esto. Pero joder, mirad a toda esta gente. Es una locura. Venga, que comience la operación. Uf, menuda cola. Hay que esperar para entrar. No digas tontería. Nos vamos a entrar por la puerta principal. El edificio está rodeado de murallas. Pues tendremos que encontrar una manera de saltarla. Venga, andando. Pues nada, vamos. Que nos vamos, que tenemos que entrar. Así que, let's go. Vámonos. Y pasamos. De verdad, así es como se imagina el Kuchichitil. Brilla muchísimo. No acabo de creerme que este sea el palacio de ese viejo. Por eso hemos venido, ¿no? Venga, vamos a echar un vistazo. Por eso hemos venido, ¿no? Venga, vamos a echar un vistazo. Venga, vamos a echar un vistazo. Más que palacio. Vámonos. Probamos. Y nos vamos consiguiendo cositas. Que nos puede venir bastante, bastante, bastante bien. Probamos. Y avanzamos. Aquí nada. Por aquí. Hay que colarse en el museo, chicos. Let's go, let's go. Robemos esto. Hay objetos que se pueden robar. Y ahora tenemos que entrar. ¡Anda! Hay un trabaluz abierto. Podemos entrar por aquí. La caída no es ninguna broma. ¿Podremos salir de aquí? Por aquí. Jeje, no te preocupes. He traído una cuerda. Por algo estoy al cargo de las herramientas. Bueno, Joker, ¿qué opinas? ¿Entramos? Vamos. ¿Qué silencio? Es casi espaluznante. ¿Qué silencio? Vamos al corazón de su señor. Deberíamos prestar atención a los cuadros. Como dice Morgana. Vamos a estudiar. Mirad, aquí hay como una especie de actuación. A ver. Solo pone un nombre y una edad. ¿Pero qué? Dudo mucho que sea el título será el nombre de la artista. Vamos a mirar más cuadros. Puede que nos den más pistas importantes. Vemos. Y miremos. Quiero echar un vistazo a más cuadros. Venga. Vamos a ver qué hay en esa habitación. A ver. Yo pensaba que quería mirar alguno de esto. No voy a decir que no. Pero parece ser que no. Retrato cutre. Saltamos. Y miramos. Podemos entrar por ahí, ¿vale? Pero vamos a ver si vemos alguno otro. Quiero echar un vistazo a más cuadros. Venga. Vamos a ver qué hay en la otra habitación. En esa habitación. Vale. Me mandan ya directamente a la otra habitación. A ver lo que pone. ¡Otro! En la placa pone el nombre y la edad. Este tiene el nombre completo. Cuántas cosas. Eh, este también tiene el nombre. Con este cuadro pasa el mismo que con el resto. Están diciendo cosas evidentes. Están diciendo cosas evidentes. ¿Qué? Yuju. Eh, nada de ver. Y a tanta gente en las paredes. Este cuadro es igual. Parece que nos está mirando. No, nada de ver nada. No, nada de ver. No, nada de ver. Este tiene nombre y edad. que cosas parecen muy similares hasta en la composición hay cuadros como estos por todo el palacio pues no lo sé porque me lo podían enseñar un poquito más pero bueno, son cosas que pasan vamos a ver hey, que verdad este tiene nombre y edad ¿son todos sus alumnos? no lo sé pero hay que ir con cuidado hola, a ver ¿estará todo el piso lleno de retratos? no lo sé vámonos voy a poner este otro en la placa pone nombre y edad mientras parece que vamos solos esto no tiene ningún sentido Maradami es famoso por dominar a varios estilos pero todos los retratos de puestos son iguales no se parecen nada a lo que un momento no es el tío que vimos en Mementos el que estaba rajando de Maradami nada, sufico no coraja le ponen la placa no lo pillo ¿por qué hay un retrato suyo aquí? y es más ¿por qué pones su nombre? tienes razón en los cuadros suele aparecer el nombre de la obra o del artista menudo misterio venga, vamos a seguir investigando hay que sumar dos y dos, chicos hasta tiene un cuadro aquí este tiene el nombre completo este parece a Yusuke todos parecen similares hasta en la composición este tiene nombre y edad este también tiene nombre con ese cuadro pasa todo lo mismo con el resto fíjate, fijaos en este y a este que Yuyu de ver tanta gente en las paredes este cuadro es igual parece que nos estás mirando ¿qué? no puede ser sí, es Yusuke mirad, este cuadro ¿no es el de ese tío? pone Yusuke quita agua no cabe duda esperad un momento ¿qué creéis que son estos cuadros? escena del museo los pupilos de Maradami creo que tiene razón no jodas, todos pero solo estaba Yusuke cuando fuimos a su casa aquí deben de estar todos sus pupilos anteriores y ahora solo queda uno si tenemos en cuenta lo que dijo Nakohara antes me parece que las cosas van cobrando sentido de acuerdo sigamos en la investigación necesitamos más información para confirmar nuestras teorías por nada entremos aquí hay una especie de folleto ¿qué? ¿has visto algo? hemos venido a investigar así que mirad todo lo que os llame la atención ah, es un folleto pero ser un palacio se ha currado los detalles para que se forzara tanto mirad aquí hay un mapa del museo ¿no te lo llevamos? sí igual nos indica alguna ubicación del tesoro puede ser en el peor de los casos nos servirá para hacernos alguna idea del tamaño de este sitio pero si solo incluye la mitad del museo anda aquí pone que hay dos mapas pues el segundo tendrá que andar para aquí cerca digo yo este sitio gigantesco ya pensaremos en otro momento ahora el objetivo es confirmar la condición de Mandarami ya ajustaremos el plan según lo que vayamos descubriendo yo solo digo que tiene un palacio a mi me da bastante mal rollo nada vamos a coger el cofre está cerrado con una llave tienes una ganzúa interna ¿no? pues nos llevamos esto perfecto esa llave tiene el tamaño perfecto ahora es mía que coste adelante ahora soy una manaza todavía mejor vale por cierto me han dicho que había aquí otro cofre que pasa de ello pero está muñeca de paja vale sigamos a ver lo que pasa y lo que no pasa wow menudo sitio es que está curradísimo vale mirad esto la primavera eterna un conjunto de obra de arte el gran director Marami ha creado con sus propios bienes estos individuos deben ceder sus ideas al derecho durante el resto de sus vidas aquellos que no lo hagan no merecen vivir oye esto tendrá que ver con lo del plagio maldito viejo en otra palabra sus pupilos son su propiedad esto significa que ni siquiera es un artista la de estar robando las ideas a sus alumnos con más talento a cambio de su sustento está pensando en los retratos así debe de ser como su publición ve a sus pupilos esto es incluso significa que no tiene valor estar relacionado con los de los abusos Marami lo mantendrá cerca siempre y cuando sea no tengo pero en cuanto dejen de serlo lo está tratando como si fueran esclavos o herramientas ¿por qué Yusuke no dice nada? no tiene por qué cubrir todo esto sí que dijo que le debía a su vida a Marami para cogerlo ahora sí cuando estábamos en la posición elogió una de las obras respuestas pero Kitawawa actuó de forma extraña puede que también haya plagiado esa obra entonces ¿esto deberíamos ser suficiente para que Marami sea nuestro próximo objetivo? ¿qué pensáis? primero deberíamos intentar confirmar esto con Yusuke sí confirmar el qué? significa que debemos conseguir pruebas contundentes de que estos delitos realmente ocurrieron qué coñazo además aún mucho que no sabemos sobre Marami tiene razón intentaré contactar con Kitawawa podría sacarle la verdad si acepto su propuesta de modelaje espera ¿vas a hacerlo? será mejor que venís conmigo me da miedo ir sola un artista famoso con renombre podría ser peor que Camusida bueno no preparemos hasta que tengamos la confirmación de Yusuke es nuestra primera misión como ladrones fantasmas reales lo conseguiremos no importa lo que es el motivo por el que Yosuke oculta la verdad, ¿eh? ¿Le perdonarías cualquier cosa a alguien a quien le debes la vida? Ya no estoy tan segura. ¿A qué viene esa pregunta? Según Kitagawa, Marame no supone ningún problema. ¿Pasa algo? Pues sí. A ver, sé que Marame es una mala persona, pero... Tal vez esté dudando porque no he conocido a ninguna de sus víctimas. Sí, supongo que es muy diferente a lo que ha sucedido con Kamusida. Puede que esta forma de pensar sea un tanto radical, pero... Si una mala persona ya no causa problemas... ¿Qué sentido tiene que nos involucremos? Razón no te falta. Entonces, ¿vamos a dejar que Yosuke decida si merece la pena perseguir a Marame? No sé vosotros, pero si fuese por mí, no le perdonaría la vida. A ver, ¿qué dice Yosuke? Ya, supongo que podríamos hablar del tema después. Bueno, nos vemos mañana en el Shibuya, después de clase. ¡Eh, te ha llegado un paquete! Difusor de escritorio. Omiltamia. Es el pedido que hice en la teletienda. ¡Eso es el pedido que hice en la edad que me quedó conmigo!